Este es uno de mis trucos favoritos con los cuatro haces. Primero te voy a mostrar la performance y luego la explicación. Rojos y dos negros. ¿Cuál color quieres? ¿Rojos o negros? Rojos. Coloca tu mano así. El primero rojo es el de diamantes. El diamante lo dejo ahí, afírmalo con el pulgar para que no se vaya. Entonces, si ese es el de diamantes, ¿cuál estoy dejando abajo? ¿El de...? Corazones. Puede ser que el de corazones suba. Listo, mira. El de corazones sube. ¡Me p***! ¡Está loco, weón! ¡Te las veo! Yo también te las estoy viendo y todo, nada. ¡Otra vez! ¡Otra vez, mira! Sí, sí, espera. Mira. Coloca tu mano. Vean bien. Lento, muy lento. Primero el de corazones, ¿cierto? Ahí. Afírmalo con el pulgar. ¿Cuál es el otro rojo? ¿El de diamantes? Va claramente abajo, ¿cierto? ¿Cuál está abajo? El diamante. Puede ser que suba, mira. Ven, el diamante sube y el de corazones baja. No. No. ¿Qué? 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 Que alguien me lo explique. Cuatro haces, dos rojos, dos negros, así. No intercalados. Dos rojos y dos negros. Y ahora puedes mezclar así, pero aquí no estoy mezclando, sino que estoy pasando una por una las cartas y eso lo que hace es dejar o los negros arriba o los rojos arriba. Entonces, parece que estás mezclando, pero en realidad estás pasando una por una y solamente estás invirtiendo el orden de los colores. Eso no importa. Entonces, empiezas así y cuando mezclas, haces uno, dos y en la tercera carta dejas el meñique ahí para separar los dos haces de arriba de los dos de abajo. ¿Para qué? Porque ahora vas a levantar dos cartas como si fuesen una, haciendo un doble lift. Entonces, muéstras el haz de corazones, se lo dejas en la mano al espectador. Entonces, dices, este es el primer rojo, es el haz de corazones y lo dejas ahí. Obviamente no es el de corazones, sino que es el de diamantes. Todos piensan que es el de corazones y le dices, afírmalo con el pulgar para que no se vuele, porque muchas veces hay viento. Entonces, ahora este no lo muestras, muestras los negros y como ya mostraste el supuesto de corazones, todos piensan que este es el de diamantes, pero no es el de corazones, piensan que es el de diamantes y tú dices, dejo el de diamantes abajo, pero si hago así, paf, el de diamantes sube y el de corazones baja. Y ahora, este lo devuelves entre medio de los otros dos y este lo devuelves en la parte de arriba. Aquí no se van a impresionar tanto porque es como medio confuso, ¿cierto? Entonces, ahora se viene la mejor parte. Haces esa misma mezcla en donde pasas una por una, a la tercera metes el meñique para separar las dos cartas de arriba de las de abajo y ahora dices que lo vas a repetir. Muéstraselas de diamantes y dices, ok, el de diamantes, afírmalo ahí con el pulgar para que no se vuele, ahí, extiende tu mano así, eso. Le dices que extienda la mano y que lo afirme con el pulgar solamente. Y le pones el as así, mira, de esta forma, no así, sino que así, para que después sea más fácil meter el otro. Entonces, tenemos el de diamante, el otro cual sería el de corazones. Entonces, ahora puedes mostrar el de corazones. ¿Cómo haces esa muestra? Como te quedan tres cartas, lo único que tienes que hacer es, con el pulgar, moverla de arriba, solamente, mueves la de arriba y estas dos juntas las volteas. Son dos. Haces un doble lift. Y ahora empujas las dos y las volteas. Siempre son dos, ¿cierto? Entonces, obviamente ya cambió. Y ahora dices que vas a hacer que el de corazones suba. ¡Pum! Muestras que está acá y le volteas la mano al espectador para mostrar que ahora tiene los dos negros. Vamos a hacer un resumen, entonces. Pam, 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 ¿cierto? Primero, el de trébole, ¿cierto? Doble lift. Afírmalo con el pulgar. Entonces, aquí sería el de picas. Entonces, voy a hacer que el de picas suba. ¡Pum! Ahí ya subió, ¿cierto? Devuelves esta acá. Y esta acá. Haces lo mismo. Separas las dos de arriba con las dos de abajo. Dices, ok, primero el de picas, ¿cierto? Doble lift, ¿sí? Primero el de picas. ¡Pum! Y ahora, otra vez doble lift con la dos de abajo. El de tréboles. Voy a hacer que el de tréboles suba. ¡Pum! Sube el de tréboles, baja el de picas. Y aquí están las dos negras. Digo, rojas. Si te gustó, deja un like, comenta y comparte esto con todos tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!